Hola, buenas de aquel error, estamos en Slim Rancher o Slime o como lo queráis llamar Consiguiendo dinero, ya empieza todo a funcionar como toca, así que es importante que siga así Esto ya se ha acabado, no me mola tu rollo Venga, zanahorias, zanahorias Quiero mi recogedor de plorts, así que se lo pongo y eso ya va haciendo su faena ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Espérate que no quiero que se me escape nada No quiero perder nada, así que vamos a recogerlo todo Perfecto, zanahorias tal y cual y pascual Perfecto, y la fruta por aquí Es que me pasa el día alimentando a los nenes Pero bueno A ver, pollos y gallinas ¿Bien o qué? Juego con los petardos, colega Vale Esto salta mucho, por eso les he tenido que poner la red Ahora quiero la mejora de los plorts estas Recolector de plorts ¿Y esto? Ah, puedo activarlo, vale, no me acordaba El rollo es este, que tengo que ir cada vez Coño, fortunate Significa Está lleno de logros el juego y eso mola It's good A ver, me he dejado aquí plorts Tienen comida de sobra, se la comerán cuando de la gana Quiero ahora la mejora de los... El recolector de plorts de esta zona Me iría muy bien Y luego ya veré Cuál es el número óptimo de slimes por zona Porque a lo mejor tengo pocos Ahora que las zonas son grandes No sé Estupendo Vamos a dormir ¡VAMOS A DORMIR! Wild Jetpack es un poco... Venga A comer Estupendo A comer Bueno, vamos a dormir Podríamos hacer el primer gordo Dusty No sé qué significa Pero me han dado otro logro más No se ha escapado nadie, no Todo está guay Todo está divino de la muerte Eso me gusta I like it Vale, para el primer gordo necesitamos verduras y frutas Bueno, un poco de todo Le puedo estar de todo Pero como verduras y frutas es lo que más tengo Pues lo que vamos a usar Ah, aquí están Joder, tarda un montón en salir Vale, vamos a por él ¡A POR ÉL! Es un buen plan Y nos debería dar una llave Si no recuerdo mal A lo mejor ha cambiado Pero en principio las llaves las daban ellos Está aquí El Pink Slime Gordo Hola ¡Dios, cómo crece! ¡Oh, Dios! Vale, un momentito Para candados antiguos Bien Uno menos Y ahora puedo abrir una puerta indistintamente O eso entiendo, ¿no? Cualquier puerta puedo abrirla Espérate que ahora tengo el jetpack, tío Y con el jetpack Pero si no tengo energía, colega ¿Veis? Está cerrada, tío La vaina del tesoro ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ya la puedo abrir? Cualquier zona Voy a ver Voy a intentar abrir una Que la de las ruinas Que tiene como un color Pero... Hola Una gallina Para darle a este hombre Gallinitas No veo gallinitas Aquí arriba a lo mejor No Se me queda energía Solo hay pollos Una gallina más Puede ser que sea así ¿Eh? Puedo abrir cualquier zona Y ahora abrimos la de las ruinas Por ejemplo Pero puedo abrir la que me dé la gana Pues sí La capa de músico Oh my god Oh my god Oh my god Oh ¡Eeeh! Gatetes y cosas monas Oh Los paddles slimes Slime charco Voy a coger uno Que monos El problema de estos Es que necesito un charco ¡Coño! Y hasta los de bomba aquí Slime boom Estos son muy complicados también Dios Como ha cambiado todo Dios Pero me pierdo un montón ¿Cómo vuelvo a casa? Aquí hay vainas del tesoro Pero Creo que me estoy flipando mucho ¡Wow! Pero por algún sitio Tengo que volver ¡Oh! Los honeymoon Slime meal Los voy cogiendo Para que se almacenen En el inventario En la Slimepedia Y luego ya veré Si hay alguno que me interesa Si no Pero en print Dios Como veis Es un follón Toda esta zona ¡Oh my god! Es súper bello Vale Y esta es la zona Joder Esto también ha cambiado Esta es la zona Donde al final Esto Gallina escaramujo Flipa colega El Plort Boom Me puede dar bastante pasta Así que me lo llevo Solo estoy investigando ¿Eh? No me hagan caso Vale Aquí había un portal Y una Puerta Si no recuerdo Mal Yo recuerdo una puerta No hay nada Qué raro Ah vale Solo puedo volver ¡Oh! ¡Se ha desbloqueado Muchas cosas! ¡Oh my god! Vale El Slime meal Es lo que ahora Lo peta bastante ¿No? Vale Tú Fuera de aquí Vale Pues hemos desbloqueado Una zona nueva Interesante Veremos cómo gestionar Todo el rollo Pero 614 Quizá podríamos coger La mejora De ¡Uh! ¡Uh! Que se me irían los pollos Hay muchos pollos ¿No? ¡Uh! La pollada Padre Vale Comenoslos Me da igual Fuck the police ¡Hostia! Aquí he liado Rogallo mayor Vale Es cuando se hacen viejos ¿No? ¿Me queda algo? Ven aquí Dios ¿Cuánta peña Colega? Rogallo Con menos Comeroslo todo Tío Vale Ya tenemos Uno de fruto Uno de verduras Y uno de carne Entonces tenemos que ir A investigar un poco La Slimepedia A ver cuál es La mejor sustitución Porque ahora podemos coger Fácil Los Slimes de miel Los Slimes boom Estos son muy peligrosos Deberían estar muy apartados Quizá cuando tengamos La cueva Pero bueno Y el pad de los Slimes Es complicado El único fácil Es el de miel En teoría Vamos a ver Qué tiene el de miel Fruta Vale Oye pues Puede estar interesante Lo que pone Es que es bastante peligroso Tenerlos Mierda Me he quedado sin Sin remolachas No me quedaron aquí No No habrán dejado Alguna remolacha No Malas personas Bueno Pues zanahorias Uh Mango menta Claro Ahora Al haber desbloqueado Una zona Tenemos acceso A más Cositas Más Frutas Más todo Vale Así que interesante Tengo un recolector Aquí No Verdad Debería Tener un recolector Porque ya le he dicho Muchas veces Que si Pasa mucho tiempo Y no recoges Los plorts Que son los cristalitos Estos Se pierden Así que Hostia 52 Ah no No puedo coger más Vaya Timo Tío Vaya Timo Pero de verdad De Timo Vamos a activar esto Y hacemos un viaje Madre mía Pero what a pasta Loco Esto es pasta Eh Y esta piedra What El alquitrán Vale Está ahí un gordo Vale No sé Se me ha aparecido ese Pero no sé cuál es A lo mejor lo he visto Qué raro Transplotter Wow 800 pavos Necesito una mejora De llevar más cosas Es urgente Perfecto Dios Soy como muy rico No Bueno en verdad No Pero Me apaño Bastante bien Madre mía Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí Hemos hecho El primer Gordo Por así decirlo El primer slime Gordo Hay que continuar Vale Hay Tres gordos Y No sé Investigaré Porque el siguiente Gordo Lógico Sería el de roca Y tengo que ver Dónde está Porque no sé Dónde está Sé dónde está El de fósforo El gatito Y los demás No sé dónde están Pero lo Lo haré Nos vemos en otro episodio La cosa marcha bien Tenemos ya Bastante pasta Voy a Meterle el vitaminazador Este La cosa marcha Bastante bien Empieza a tener pasta Cantidades ingentes De dinero No sé si mejorar Esto de alguna forma Empezar a poner redes No lo veo yo factible Sí a este Sí Sí a este Hay que ponerle redes Porque en el siguiente capítulo Cambiaremos A los slime rosas Que les gustan Son mis comedores De fruta Y pondremos A los A los otros A los slimes De miel Podría estar Bastante bien Me da mucha rabia Porque no tengo Desbloqueada Ninguna zona Pero bueno Ya lo haremos De momento vamos a ser eficientes En tema de dinero Y nada más Vamos a ver el siguiente capítulo De Slime Rancher Espero que les esté gustando La serie A ver mucho Ha sido un reencuentro Bastante fantástico También podríamos cambiar La plantación de fruta A esta caca Por la plantación De melones Estos Como se llame Mango No sé qué Así que ya veremos Qué hacemos A lo mejor nos falta la fruta Porque Yo creo que sí Que falta la fruta Nada más Un saludo a todos Y venga hasta luego